Un repaso A ver, empezamos a hablar de la arquitectura córtex Los córtex ¿Son microprocesadores o microcontroladores? ¿Cuál es la diferencia entre microprocesador y microcontrolador? Tiene, por lo menos, agregado la parte de memoria Es decir, es un microprocesador que tiene incorporada memoria ¿Cuál es la idea de los microcontroladores? Durante muchos años, en los comienzos, a los microcontroladores se los llamaba microcomputadoras en un solo chip Que es, en realidad, un término más... una frase más ejemplificativa que el microcontrolador El concepto es el mismo Es arquitectura... es máquina de cuatro, tres o dos direcciones ¿Qué significa máquina de tres direcciones? Lo que tenemos ahí, tenemos dos operandos para... La dirección de dos operandos ¿Y qué más? En los operandos y para guardar el resultado El resultado, y la dirección del resultado Por eso es máquina de tres direcciones Que en el caso particular de córtex Eso se da a través del código de operación En el cual tenemos zonas dedicadas específicamente A indicar registros en los cuales se encuentra La dirección de los operandos y del resultado Es decir que acá, en particular, se ubican las direcciones a través de registros No podemos acceder a memoria directamente Sino que tenemos que usar registros como punteros a memoria Esto es importante que lo recuerden Vamos a utilizar solamente registros como punteros a memoria No tenemos la posibilidad de hacer acceso directo a memoria No podemos poner la dirección de un operando Tenemos que utilizar obligatoriamente un registro como puntero Y lo último, para recordar y lo más importante Perdón, es arquitectura Harvard o von Neumann ¿Qué significaba arquitectura Harvard? ¿Cómo? ¿Tenía varios buses de datos? ¿Un bus de datos? ¿Un bus de direcciones? Todos los micros tienen un bus de datos y un bus de direcciones ¿Separados entre qué y qué? La memoria del diagrama Es decir, tenía bases separados para acceder a memoria de datos Y a memoria de código Y lo último que nos queda para recordar es La arquitectura que es RISC o CISC ¿Y qué significaba todo eso? ¿Qué significaba RISC? Reduidos en instrucciones Set computación Es decir Un set de instrucciones reducido para... ¿Y por qué reducido? ¿De económicos? No, porque tenemos menos actividad de operaciones disponibles para hacer con el micro Pero más rápidas Más rápidas Y al tener menor cantidad de instrucciones También lo que hacemos es ahorrar espacio en el chip Es decir, que sea un chip más chiquito Y por lo tanto Que consuma menos Recuerden que una de los pilares en los cuales se encaró la arquitectura Cortex Fue bajo consumo Piensen ustedes que La totalidad de los celulares que tenemos nosotros Utilizan microcontroladores de arquitectura Cortex No exactamente lo que vamos a usar nosotros en el curso Pero de la familia Es decir, que está pensado para bajo consumo Por lo tanto El hecho de tener un repertorio de instrucciones reducido Por un lado nos permite Ahorrar el tamaño del chip Bajar costo Y también bajar consumo Bien Por otro lado Tenemos Algunos inconvenientes Dijimos nosotros que con la arquitectura Cortex Buscábamos No tener esas instrucciones Complejas Y que se utilizan muy esporádicamente Por supuesto Que todo tiene un precio El precio que acá tenemos Es la de serializar Las instrucciones Habíamos puesto como ejemplo En la clase pasada Que lo que en la arquitectura CIS Sería la suma Y ponía directamente Las direcciones de los operandos Y de la dirección donde quería guardar el resultado Acá lo teníamos que serializar Es decir, que eso significaba Que teníamos que utilizar Un conjunto de instrucciones No cabía todo en una sola instrucción Y acá vamos a tener que Utilizar un artilugio Que la clase pasada Lo paramos ahí Porque no queríamos Meternos en el tema Que nos merece un poco de antes La arquitectura CIS Esta instrucción Que en CIS Sería una sola Hay que serializarla Para lo cual Recordemos Yo no puedo acceder Directamente El que toma mate Y no convida No aprueba la materia Toma el primero Un chiste Por la duda Dijimos nosotros Que tenemos que utilizar Registros como puntero a memoria Por lo tanto Voy a tener que El primer operando Apuntarlo con un registro El segundo operando Apuntarlo con un registro Traer los contenidos A registros del microcontrolador Hacer la suma Apuntar al resultado Y guardar el resultado ¿Y eso sigue siendo más rápido Que apuntar más a la instrucción? No, yo no dije eso Yo lo que dije es que Busco disminuir el consumo Por lo tanto La ejecución de una instrucción RIS Es más rápida Que la ejecución De una instrucción SIS Pero no dije que todo Entonces el precio Que nosotros pagamos Para tener bajo consumo Tiene que serializar Entonces En RIS Lo primero que hago es Acá hay un símbolo Igual que por el momento Me genera ruido No entiendo bien que es Pero lo que debo entender Por ahora Es que estoy cargando El contenido Estoy usando la dirección Específica Para acceder a memoria Y esto se llama también Que Es una familia De microcontroladores Que separa Las instrucciones De movimiento De datos internos Del microcontrolador A cuando tengo que Mover datos Desde memoria Al microcontrolador O desde microcontrolador A memoria Y son instrucciones distintas Es una arquitectura Orientada a memoria Para manejar La memoria Con instrucciones especiales Por ejemplo Load A través de un registro Y acá estoy diciendo Cargo R0 Con la dirección Del operando 1 Este símbolo igual Va a merecer un análisis Enseguida Con lo cual Estoy cargando R0 Con la dirección Del primer operando Ahora lo que digo es Cargo R1 Con el contenido De la dirección Apuntada por R0 Estos corchetes Significan La dirección Apuntada por Entonces estoy usando R0 Como puntero a memoria ¿Por qué R0? Porque se me antojó Podría haber sido Cualquiera De los 16 registros Que tiene el microcontrolador Entonces ya tengo R1 El primer operando Hago lo mismo Para el segundo operando Cargo R0 Simplemente Por probar R0 Podría haber sido R4 Si quisiera Con la dirección Del segundo operando Cargo Ahora en R2 El segundo operando Entonces me quedo En R1 El primer operando En R2 El segundo operando Hago la suma Y guardo el resultado En R3 Acá esto está escrito O en hebrero o en árabe De derecha a izquierda Entonces tiene que leerse Que sumo el contenido De R1 Con R2 Y lo guardo en R3 Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Escribir el resultado En memoria Para lo cual Cargo En R0 La dirección Del resultado Y escribo Store La operación Inversa A load Cargo El Resultado En la dirección Apuntada por R0 Es decir En R3 En todo este programa Es equivalente A lo que tenía El SIS En una sola instrucción Ahora Con respecto A la pregunta anterior Si es más rápido Piensen Ustedes lo siguiente Acá Cada Oper 2 Oper 1 View Reserved Son direcciones Por ejemplo De 32 bits Con lo cual Si lo pensamos En una forma Muy general Tendría que Leer 32 bits De Oper 2 32 bits De la dirección De Oper 1 32 bits De la dirección De Oper 7 Más Pongamos 32 bits Del Código de operación De la suma En total Fueron 96 bits Que requieren 4 accesos A memoria Porque El más de datos Será por ejemplo De 32 bits Entonces Para leer 96 bits Tengo que procesar 4 lecturas Tarda bastante tiempo Así que Esta instrucción Que parece tan simple Pensar en la arquitectura SIS Tarda su tiempo No se tome Tan A la ligera El tema del mate Acá hay un tema Que es importante Nosotros decimos La arquitectura Del Cortex Es de 32 bits Para lo cual Para lo cual Los códigos El base de datos Será de 32 bits Los códigos de operación Serán de 32 bits Por ahora Asumamos Que todas las instrucciones Son de 32 bits Es decir que No puede suceder Como en el caso SIS Que mencionamos recién De que Puedo tener una instrucción Que me Utilice 96 bits En la arquitectura Cortex Eso no se puede dar Todas las instrucciones Son de 32 bits Lo cual Esto está claro Lo que digo Por favor Grábenselo Todas las instrucciones Por ahora Son de 32 bits En un par de clases Vamos a ver Que hay Otras alternativas Pero por ahora Son de 32 bits Ahora fíjense Que se me presenta Un problema Muy importante Para recalcar Y para tratar Un plan de solución La dirección De Oper 1 Oper 2 Y de Resalt ¿Cuántos bits Ocuparán? 32 Entonces fíjense Que acá se me presenta Un problema Bastante serio Que es Yo estoy diciendo Por un lado Que el código De operación Es decir Todas las instrucciones Del cortex Son de 32 bits ¿Cómo hago yo Para meter Una dirección De 32 bits En un código De operación De 32 bits Y me quede Espacio Para decir Que es lo que quiero hacer? Porque debe tener Una parte fija ¿Y dónde Coloco Esa parte fija? Todos los Los registros Tienen la misma parte Todos los registros Tienen 32 bits Modificables ¿Está clara La disyuntiva Que estoy planteando? Es decir Quiero hacer Una Una sopa En una Olla Que tiene Un litro De capacidad Quiero meter La papa El choclo Todo eso Y encima Vamos a meterle Un litro De agua No No cabe Estamos planteando Exactamente La misma Situación Acá Entonces Ahí aparece El significado Del igual Que estamos Mencionando Bueno Estos son La forma De definir Oper 1 Y Oper 2 Para el caso Que Bueno Esto está hecho En asemble En un programita Esto es Algo colateral Entonces El tema Es como hago Para cargar 32 bits En un registro Es decir Como hago yo Para meter En la olla De un litro Todos los ingredientes De la sopa Y meter Es una época Ya Que empezamos A hacer En la sopa Y le metemos También un litro De agua No cabe Entonces lo metemos En el siguiente Suponga así Que quiero hacer Esto Cargar R0 Con el valor 1,2,3,4,5 Porque ahí Se encontrará El primer operante Entonces acá Aparece un signo Igual Este signo Igual Es Lo que se llama Un pseudocódigo Pseudocódigo Quiere significar Es una Un aviso Que le doy Al compilador No es una instrucción No es algo Reconocido Por armas Es una directiva Que le doy Al compilador ¿Qué hace Esa directiva? Hace lo siguiente ¿Cuántos registros Tiene El microcontrolador De la familia corte? ¿Cuántos registros Tiene? Lo dijimos En su matito Y ustedes Seguramente Lo saben De el informe ¿No? 16 Son 16 registros Todos esos registros Se pueden usar Como punteros A memoria El contador De programa Es uno De esos registros Es el registro Número 15 Es un registro Específico Para llevar Para apuntar A la próxima instrucción Pero no deja De ser un puntero A memoria Repito Porque es importante Cualquiera De los 16 registros Puede usarse Como puntero A memoria Lo hemos visto Ya Con R0 R1 R3 R2 R3 Ahora bien También puede ser El contador De programa El registro Número 15 Usado como puntero A memoria Entonces Cuando el compilador Encuentra Este símbolo Igual Lo que hace es El compilador Busca La primera posición De memoria Libre Que le queda Si el tipo Ya sabe Tiene que compilar Todo este tramo De programa Donde termina De escribir Programa Ahí le queda Un lugarcito libre Y ahí El compilador Inteligentemente Coloca El valor Hexadecimal 1, 2, 3, 4, 5 De vuelta El compilador Escribe Este valor 1, 2, 3, 4, 5 En la primera Posición de memoria Libre Que encuentra Por las suyas Al encontrar El símbolo Igual Entonces Lo que hace es Sabe Que el programa Arranca En esta dirección La primera dirección En celeste Y termina La última dirección En celeste Entonces De preco El tipo Por las suyas Escribe 1, 2, 3, 4, 5 En la primera Posición de memoria Libre Que encuentra El compilador El compilador Calcula La distancia En bytes Que separa La instrucción Actual Que estamos Ejecutando Con el lugar En donde Escribió El valor 1, 2, 3, 4, 5 Que le llamamos Delta Sería un valor Hexadecimal Por supuesto Y que es lo que hace Lo que hace es Cargar R0 Porque dimos la directiva De cargar R0 Con el contenido De la posición De memoria Apuntada Por el contador De programa Más delta Entonces Temporariamente El microcontrolador Calcula La suma Del contador De programa Actual Más Esa distancia Que calculó El compilador Delta Y carga El registro R0 Con el valor Que encuentra ahí El valor Que encuentra ahí Lo escribió El propio compilador Entonces Esta es la forma En la cual Resolvemos Es decir Más o menos Que fue lo que hicimos Lo que hicimos fue Usar dos ollas En una olla Calentamos en el agua Y en la otra olla Salteamos Las verduras Con las cuales Queremos hacer El caldo Entonces Acá lo que hacemos Es la triquimela De que el compilador Trabaje Por las suyas Al encontrarse Con esta directiva Esto entonces Es una pseudo instrucción Que está orientada Al compilador Y de esta manera Resolvemos El problema De cargar En forma inmediata Direcciones De memoria De 32 bits En un código De operación De 32 bits Porque ustedes Recuerden que Los códigos De operación Son así de Complejos Es decir Tenemos 4 bits Al principio Que vamos a ver Que son condiciones Vamos a ver De que se trata En estos En este caso 6 bits Sucesivos Subsiguientes Está Que es lo que quiero hacer Es decir Que me queda Un espacio Que al sumo Será de 22 23 24 bits En los cuales Puedo colocar algo Pero ahí no me caben Los 32 bits De una dirección Con lo cual Lo resuelvo Con la triquiñuela esta De usar Un direccionamiento Relativo Al contador De programa ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda Una sola La envidia En el momento En el momento En el momento Que estoy corriendo En el corte El cortador Del programa Se va a estar Moviendo En la dirección ¿Cómo puede ser Que el sistema Dando O sea ¿Cómo ese delta Lo calculó El compilador Al momento De la dirección Claro El compilador Calcula el delta La instrucción Que es la que Le está Queriendo cargar En R0 Una dirección De 32 bits Está acá Siempre va a estar acá Entonces el compilador Lo que hace Es Busca la primera posición De memoria libre Y el tipo En tiempo de compilación Calcula esa distancia Claro Porque El primer Digamos El primer De carguito En el celeste Es el programa No, no Es una instrucción Acá El contador Del programa El R15 Está apuntando A la elección Load R R0 Entonces Claro En ese caso Si el delta Es siempre fijo En el cliente Es decir Que quede claro Que todo esto Se resuelve En tiempo de compilación Cuando viene la ejecución Ya está todo resuelto ¿Está bien? ¿Se ha sabido De bajar Cómo era El delta De la cubierta En el tiempo No Buen día Disculpe ¿Por qué tiene un vacío? Sí Pero después Tiene que traerla Por favor Cuando termine su clase Perfecto Muchas gracias Bueno Vamos a hablar un poquito Más de la familia Cortex Si no hay más dudas Pasamos a la familia Cortex M Toda la familia Cortex Está constituida Por más de 700 empresas Así que indudablemente Que es una comunidad Muy amplia Que tenemos Empresas que se dedican A la parte de software Empresas que se dedican A la parte de silicio Es decir Que hacen los chips Y Empresas que se dedican A su soporte Acá tenemos Todas las empresas Que ustedes se puedan llegar a imaginar Todas las empresas Significa En la parte de silicio Tenemos NXP Texas Instruments FreeScape Atmel Sony Itachi Toshiba Es decir Digan una empresa cualquiera Seguro que está acá Intel inclusive Por alguna de esas Ramas de las empresas Y cuando Uno de esos grandes monstruos Sale con la valijita A comprar Compra una empresa Porque le interesa Un pedacito Y le viene Algo pegado Que no es lo que quieren Pero le viene pegado Por ejemplo ¿Por qué en su momento Google Compró Compró Motorola? Por patentes Por patentes Había un conjunto Había un conjunto de patentes Que Apple Le estaba Cuestionando A Google Por Android Y que Resolvió el tema Muy fácil Agarró la valijita Y compró Motorola Se quedó Se quedó con las patentes Y después Se quedó con las patentes Y después se las arregló a Lenovo Y así Google En su tenencia De Motorola No hizo nada significativo Lenovo Está sacando Teléfonos Realmente muy competitivos Soy usuario Y estoy muy contento Imagínense lo que es Hoy en día Tener un celular Que la batería Dure dos días Es un milagro Mi anterior experiencia Con Samsung Terminó contra la pared Bueno En la parte de Apoyo En el diseño Tenemos también Todo un conjunto enorme De empresas Que proveen herramientas De diseño Ya sea Entornos de desarrollo Ya sea Compiladores Ya sea Simuladores Emuladores Todo lo que a ustedes Se les ocurra Que habíamos visto En el capítulo anterior Tenemos como Soporte de diseño Y después tenemos Una enorme cantidad De empresas Que dan soporte A Cortex Pero en la parte De software Entonces Es realmente La En este momento Alrededor del 85% De los microcontroladores Que se venden En el mundo Son Algún tipo de Cortex ¿En dónde se aplica? En todo Fíjense que acá tenemos Teléfonos celulares Tenemos Tablets Tenemos computadoras Ya existen computadoras Que tienen Cortex En toda su arquitectura Está reemplazando Está reemplazando Por el tema Consumo En los servidores Está reemplazando A la arquitectura X86 ¿Por qué? Fundamente Por el tema Consumo Conviene armar Un arreglo De computadoras Cortex A tener Un solo micro Del tipo X86 Entonces Es amplísimo El rango De aplicaciones Que se puede tener Todo lo que sea Línea hogar Controladores No impresoras Teléfonos Inalámbricos Todo lo que sea Algún tipo De cortes En el automóvil Hay varios Hay por ejemplo Para los levantavidrios Tenemos un Cortex Chiquitito Que lo que me hace Es medir la corriente Que toma el motor Del levantavidrios Por ejemplo Cuando Se encuentra Con un obstáculo Ya sea En la parte superior En la parte inferior El consumo Hace que se frene ¿Qué es lo que tiene Cortex M? Cortex M Tiene Timers Tenemos Tres Cuatro Timers Que vamos a ver Que son Poderosísimos Y después Tenemos Un par De timers De uso Sencillo Y cotidiano Para aplicaciones Más específicas Y timer De 32 bits Poderosísimos Tenemos Conversores Analógico Digital Todos los Cortex Tienen algún Conversor Analógico Digital De 10 12 bits De 400 kilomuestras Por segundo 200 kilomuestras Por segundo Depende Del fabricante Todo esto Lo define El fabricante No lo define ARM Conversor Digital Analógico No todos Los microcontroladores Cortex Tienen Digital Analógico Muchos Si El nuestro Tiene Hoy en día Con respecto A un tema Que me quedó Conversores Analógico Digital Se da mucho Que tenga Más de un Conversor Analógico Digital Cada conversor Analógico Digital A su vez Tendrá Un multiplexor Analógico Que permite Elegir Entrada Tendremos Comunicación 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 Arraudales Montorazos Eligieron Como comunicación Serie El dispositivo Que tiene La PC Es decir El 16550 Podemos llegar A tener Cuatro Comunicaciones Serie 16550 No son Todas Exactamente Iguales En cuanto A las Prestaciones Pero Tiene El mismo Nombre De registros La misma Forma De programación Que el 16550 Que tiene La PC Quedó Liberado Después De un montón De años De uso Y lo adoptaron Y lo implementaron Típicamente Con cuatro Comunicaciones Serie Tenemos Comunicaciones Serie De tipo De la PC Más Algún tipo De comunicación Serie Específica Para microcontroladores Pensada Para trabajar Dentro De la propia Placa No para Vincularme Con el mundo Exterior Sino Dentro De la propia Placa En la cual Quiero Por ejemplo Leer Supongan Ustedes Un conversor Anárquico Digital Especial Que tiene Mucha Más Resolución Que la que Tiene el conversor Anárquico Digital Del micro O mucha Más Velocidad Cosa Que no Puedo Resolver Con la Tecnología Actual Entonces Coloco Un conversor Externo Que me Comunico Con él En forma Serie A baja Velocidad Lazo De enganche De fase ¿Cuál Es la idea? La idea Es Que la potencia Discipada Ahora Lo vamos A ver Es Función Lineal De la Frecuencia En la Arquitectura Hacemos Lo vamos A ver En detalle Entonces Yo Variando La frecuencia De trabajo Puedo Variar La potencia Discipada Por el Micro Con lo cual Estoy trabajando Siempre Con el tema Bajo consumo Entonces Cuando Mi teléfono Celular Entra En el Modo Reposo Baja El consumo Noestablemente Porque Entre otras Cosas Baja La velocidad Por ese Motivo Cuando Yo lo Despierto Un Lanzo Prolongado Al Celular Tarda Un Tiempo Reaccionar ¿Por qué? Porque Tiene Que Hacer Una Serie De Fenómenos Que Es Por ejemplo Levantar La frecuencia De Trabajo Y Despertar A un Montón De Partes Del Micro Que Las Durmió Otro Detalle Importante Yo Voy A Poder Ir Deshabilitando Y Por lo Tanto Desconectando Partes Micro Que No Uso Cuando Tiene Reposo Para Que Quiero Conversor Anáctiva Digital Lo Apago Bajo El Consumo Para Que Quiero La Comunicación Seria Por Ejemplo Si Estoy En Modo Reposo La Apago También Entonces De Del Micro Lo Cual Es Algo Novedoso Reloj De Tiempo Real Para Que Con Una Pila Externa O Lo Que Se Utiliza Actualmente Que Es Un Super Capacitor Y Ponerle Un Capacitor De 1 2 3 Paradios No Me Olvide Ni Micro Ni Nada Paradios De Baja Tensión Por Ejemplo De Tres Voltios Lo Cargo Y Con El Consumo De Estos Dispositivos Me Permite Mantener La Alimentación Del Reloj De Tiempo Real Que Vamos A ver Que Es De Bajísimo Consumo Durante Semanas Es No Tengo Que Poner Una Pila Que Tengo Que Recargar Sino Que Tengo Un Super Capacitor Que Lo Cargo Y Me Mantiene Alimentado El Reloj De Tiempo Real Durante Un Tiempo Prolongado Tengo Un Watchdog Es decir Lo Pulsito Para Mantenerlo Despierto En el Caso De Que Caiga Porque No Le Mandé El Pulsito Se Resetea Ese Mono Estable En Los Viejos Micros Lo Que Hacía Era Resetear El Micro Lo Cual Era Muy Complicado Suponga Que Yo Tenía Un Desfibrilador Y El Micro Se Reseteaba Tenía Que Empezar Toda La Historia De Vuelta Con El Desfibrilador El Paciente Se Me Moría Entonces Lo Que Pasa Ahora Es En Lugar De Generarme Un Reset Me Genera Una Interrupción Que La Vamos A Llamar Excepción Pero Me Genera Una Interrupción Y Me Dice Che Acá Hay Un Problema Se Me Perdió Una Tarea Entonces Yo Que Estoy En Un Nivel Superior Tomaré La Decisión Que Es Lo Que Hago Con Esa Tarea Pero El Micro No Se Resetea El Watchdog Es Lo Llamas Perro Cancerbero O Perro Guardián Es El Que Me Mantiene El Sistema Permanentemente Activo Modulación De Ancho De Pulso Eso Es Algo Que Vamos A Ver También En Su Momento Me Sirve Para El Control De Motores Para Aplicaciones Cotidianas Por Ejemplo Ustedes Habrán Visto Que Hay Algunos Vehículos Utilitarios Y Algunos Taxis Que Tienen En El Techo Una Especie De Porta Equipajes Eso Es Un Sistema De Refrigeración Basada En La Circulación De Agua Y Tienen Un Ventilador Importante Que Lo Que Hace Es Refrigerar Lo Que Permite Es Bajar La Temperatura De La Cabina A Un Bajo Consumo Es Que No Consume Tanta Energía Como Un Equipo A Condicionado Es Más Barato Porque No Le Consume Tanta Energía Al Motor Maneja Solamente Energía Eléctrica Con Lo Cual Ese Motor Que Necesitamos Nosotros Para Manejar El Ventilador Para Manejar El Ventilador Lo Que Hace Es Trabajar Como Si Fue Un Ventilador Común De Casa Ahora El Tema Es A Uno Que Se Acurre Está En Un Automóvil Lo Manejo Con Un Motorcito De Continual A 12V Motorcito De Continual A 12V Que Tiene Imanes Hierro Es Pesado Tiene Inercia Y Es Caro Entonces Me Convertir A Poner Un Motor Trifásico Me Juro Ustedes Miran Tomé Mate Esto Es Agua Estoy Sobrio Un Motor Trifásico En Un Auto Si Tiene Un Montón De Ventajas Primero De Todo Tiene Mucho Menos Volumen Es Mucho Más Económico Y También Al tener Menos Volumen Tiene Menos Inercia Y Es Mucho Más Fácil De Mover El Tema Es Cómo Genero Trifásica Bueno Para Eso Está Pensado La Modulación De H Opulso Vamos A ver Que Tiene La Posibilidad De Trabajar Con Seis Canales Que Los Puedo Usar Como Tres Canales Diferenciales Y De De esa manera Generar Señales Trifásicas Para Manejar En Un Automóvil Un Motor De Trifásico ¿Quedó Claro? Tenemos Conectividad Como Se Nos Ocurra Depende De Cada Fabricante Y De Cada Modelo Tenemos Típicamente Hoy En Día USB Nosotros Vamos A ver Que Tenemos Varios Tipos De USB Ya Sea Para Trabajar Como Maestro Como Host Como Dispositivo O Off The Go Es Una Mezcla De Amos Lo Vamos A ver Más Adelante Ethernet Es Un Opcional Nuestro Microcontrolador Tiene Ethernet Incorporado USB Se sale Directamente Al Conector Desde Micro Repito No Hay Que Poner Nada En El Intermedio En El Caso De Ethernet Si Hay Que Poner Un Driver Intermedio Comunicación CAN Que Controller Area Network Es Una Red Que Se Utiliza Mucho En La Industria Y En Los Automóviles Muchísima Conectividad Está Pensado Para Interactuar Con El Mundo Exterior En Forma Fácil Y Tenemos Por Último ISP E IAP ISP Significa In System Programming Es Es La Posibilidad De Que El Micro Controlador Se Autoprograma Es 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 La Envío Por Ejemplo Por Línea Serie Bajo Un Programa En Una Condición Inicial Yo Reseteo El Micro Pongo Un Conjunto De Patitas En Un Estado Predeterminado Por Ejemplo Que Entramos En El Modo Programación El Micro Entra En Un Programa Que Tiene Dentro De Sí Mismo Y Que Vamos A Ver Que Es Una Zona Que Se Llamamos a llamar de ROM, es un programa que tiene adentro que se despierta solamente en ciertas condiciones, cuando en el momento del reset hay un conjunto de patitas que están en determinado estado. Entonces se pone a chusmear una línea serie, lo que le llega por línea serie lo decodifica y lo va guardando en memoria, es decir que se autoprograma. Eso lo llamamos ISP, In System Programming, es en el momento del reset. Con lo cual yo puedo fabricar 50 platas, tenerlas en el armario sin programar. En el momento en el cual las vendo, esas placas, le cargo el programa. Con lo cual gano muchísimo tiempo porque no tengo que reprogramarlas periódicamente cuando saco nuevas versiones, las programo en el momento que las necesito. No tengo que desconectar nada, simplemente tengo que poner un conectorcito para programarlo. Que era en definitiva lo que ustedes hacían con el stick. Cuando ustedes conectaban el mini USB que venía desde la PC, lo que están haciendo es exactamente eso. IAP es In Application Programming. Esto quiere significar programación de la aplicación. La diferencia es que IAP es en tiempo de ejecución. Supongan ustedes que yo tengo un sistema de posicionamiento de vehículos. Tengo un GPS y tengo un transmisor en la banda celular. Lo que antes era GPRS, ahora ya le digo hacia 3G y 4G, que es más caro pero es la tendencia tecnológica. Está desapareciendo lo que era GPRS. Tengo un modem que me transmite por banda celular la posición del vehículo. Cosa que se usa mucho para, por ejemplo, seguridad de los vehículos. Supónganse que detecto un bug en el programa de posicionamiento de los vehículos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reprogramar toda flota de vehículos. ¿Qué es lo que hago? Le digo, venganse a Barracas y uno me contesta, estoy en el medio del Amazonas. ¿Qué hago? Un pequeño problema. Aparte, sería ridículo tener que traer a todos los vehículos para reprogramarlos. Entonces, lo que se hace es, hay que preverlo por supuesto, por el mismo canal GPRS o de telefonía celular, que estoy recibiendo datos, le empiezo a mandar los parches del programa que se necesiten. Se guardan en una memoria auxiliar que tengo que tener en el microcontrolador o en una zona de memoria de reserva que tengo que tener en el microcontrolador. Y en el momento adecuado, se conmuta, después de tomar todas las salvaguardas de seguridad, por ejemplo, con un checksum importante para verificar la integridad de los datos que recibí, se verifica de que esté funcionando adecuadamente ese parche que le envié y desactivo el programa viejo y activo el programa nuevo. Entonces, es la diferencia que tenía con la programación en el momento del reset. ¿Quedó claro? Bueno, todo esto forma parte de lo que llamamos arquitectura Cortex-N. Algo de todo esto, o en nuestro caso, todo esto, lo tienen los microcontroladores Cortex-N. ¿Por qué usamos un PLN? Esto, lo que ustedes ven acá, es un inversor semós. Normalmente un transistor está abierto y el otro saturado, y luego al revés. Es decir que, en forma estática, la circulación de corriente es cero. Pero en el momento que se produce la convocación, hay un momento en el cual los dos transistores valen distinto de infinito en su resistencia. Es decir que hay circulación de corriente. Es decir que se producen unos picos de corriente, estos picos de corriente que vemos aquí abajo, que voy a tener mayor cantidad de picos de corriente a medida del momento de la frecuencia. Por lo tanto, la potencia disipada va a crecer en forma lineal con la frecuencia. Y eso se minimiza poniendo capacitores pegados a los integrados. Esos capacitores se encargan de proveer esos picos de corriente. Por supuesto, esos capacitores después los tengo que ir cargando paulatinamente. Entonces, de esa manera, la potencia disipada en CEMOS crece en forma lineal con la frecuencia. Por lo tanto, si yo bajo la frecuencia de trabajo, y para eso es que uso el PLL, bajo la potencia disipada. ¿Preguntas? ¿Nunca de una? No sé. No lo sé, lo puedo averiguar. Se lo comento por mail durante la semana. No sé.